Hola, hola mi gente linda de YouTube, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal y en el video de hoy les voy a estar contando como tener una cuenta bancaria siendo un recién llegado a Estados Unidos y sin tener documentos. Vale aclarar que si usted está legalmente en Estados Unidos igual podrá acceder a esta cuenta bancaria como cualquier banco de los Estados Unidos. Si usted es de esas personas que está pensando en emigrar hacia los Estados Unidos y ha hecho su pequeña investigación, sabrán que es de suma importancia tener cuentas bancarias en este país ya que este país se rige por el crédito que tienen las personas con los bancos y también gracias a que el mercado financiero está sumamente avanzado y la mayoría de las compras o las transacciones se hacen a través de cuentas y tarjetas bancarias. Pero es una realidad que todos los bancos piden demasiados requisitos a la hora de brindarle su cuenta a sus clientes o sea, te pedirían demasiada documentación que en ese momento no vas a tener disponible como Social Security Number o Número de Seguridad Social porque vas a estar recién llegado y no vas a estar regularizado legalmente. Si te interesa este tema, como siempre digo, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este video y quédate viéndolo hasta el final. Bueno, y comenzaremos respondiendo una pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué es MyBamboo? Bueno, comenzaré diciéndoles que MyBamboo es una aplicación financiera creada por una compañía financiera de Estados Unidos que permite a inmigrantes la apertura de cuentas bancarias de forma gratuita. Esta, mediante la presentación de una identificación emitida por gobiernos de la región y sin necesidad de proveer un número de seguridad social estadounidense. ¿Y qué ventajas traerá tener una tarjeta MyBamboo? Bueno, esto nos traerá como ventaja poder acceder a servicios como Amazon, Aliexpress, Alibaba, pagar servicios de Google, así como acceder a plataformas como Netflix. Otros servicios a los que tendremos acceso mediante esta aplicación sería primeramente la aplicación en sí que nos brinda un manejo sencillo, bastante intuitivo de nuestro dinero. Dentro de esta aplicación tenemos una excepción de recompensas que nos dará beneficios por referir a personas a que usen esta aplicación. Exactamente un beneficio de 15 dólares por cada referido que tengas. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. MyBamboo no me está patrocinando ni mucho menos. Si alguien de MyBamboo está viendo esto, por favor, patrocinerme. Nos permite también realizar transferencias entre cuentas de MyBamboo sin costo adicional ninguno. A cualquier lugar de Latinoamérica tenemos muchos países disponibles para hacer transferencias. Lamentablemente Cuba actualmente no se encuentra dentro de estas posibilidades. Tenemos también la posibilidad de hacer recargas telefónicas, donde sí está incluido Cuba en este momento. La recarga sería tan sencilla como agregar el número de teléfono que queremos recargar acá en Cuba y después de agregado estos datos, simplemente escoger los planes que estén disponibles. Tener en cuenta a los cubanos que, sabiendo las ofertas de recarga, tenemos la posibilidad de escoger cuál beneficiaría más a nuestros familiares. Tenemos también un historial de todas las transferencias de nuestra cuenta, los movimientos de nuestra tarjeta, así como estados de cuentas mensuales que se generan automáticamente en la aplicación. En esta sección vamos a encontrar los datos de routing y cuenta bancaria necesarios para ofrecer en caso de que necesitemos recibir algún pago, ya sea en un centro de trabajo o de alguna plataforma que generemos dinero. Ahora nos iremos a cómo realizar el registro. El link se los dejaré en la descripción de este video. El registro es bastante sencillo y promete hacerse en 5 minutos. Simplemente agregamos datos como nombre, apellidos, dirección de correo válida y generaremos una contraseña. Después de haber introducido estos datos, como pueden ver es bastante fácil y sencillo, simplemente le daremos a aceptar las condiciones de la plataforma, nos pide activar nuestra ubicación para verificar que estemos en el territorio norteamericano y así habremos culminado. Simplemente después agregaremos un número de teléfono válido en el territorio de los Estados Unidos más el aporte de nuestra identificación, ya sea pasaporte o DNI emitido por nuestro país. También te estaré dejando en la descripción mi link de referido por si quieres ayudarme a ganar esta comisión de 15 dólares por cada referido que entre por este registro. A eso se le llama estrategia. Que es totalmente gratis y me va a ayudar muchísimo a seguir creando contenido. Bueno, espero que les haya servido de mucho este video. Es una gran oportunidad que tienen las personas recién llegadas al país para realizar compras normales, tener sus tarjetas de crédito, poder gestionar sus compras online, así como tener una fuente para recibir pagos y gestionar correctamente su dinero. Si este video te sirvió de algo, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con todas las personas que creas que pueda servirle. Gracias por ver el video y los espero en una próxima entrega.